Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 12 de Metro Last Light. Nos habíamos quedado aquí en el pantano, que no me gustaba nada. Vamos a cambiarnos el filtro. Vale. Y teníamos que buscar combustible. No me acuerdo para qué. Ahora mismo teníamos que activar algo o algo así. Vamos a coger esto. Mira, de este, nota. Siento que me he metido en un huracán. De repente a mi alrededor empiezan a pasar cosas que no entiendo y me veo arrastrado hasta el fondo por la corriente. Allá donde voy, todos hablan de guerra sin parar. Algunos se preparan para ella, otros huyen. Pero todos creen que se acerca. Mil era el emperador Moskin, la gente del teatro y los refugiados de la línea roja. El aire húmedo y oxidado del metro huele a sangre y muerte. No es mi guerra. Me pregunto si podrá hacerse algo para evitarla. Bueno, pues vamos a quitarlo. Y creo recordar... A ver, esto sí se puede. Vale, guay. Ey. Ah, vale. Que la has cambiado. Creo recordar que nos dijeron que la gasolina o bien estaba en la gasolinera o en... no sé si me acuerdo, en una especie de avión. En un avión o algo así. Ya no me acuerdo yo. Pero bueno, teníamos que buscar gasolina. Así que... Y me da muy mal rollo el puto pantano de los cojones. Me da muy mal rollo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Esto qué es? Virgen Santa... ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Sal de aquí. Sube. Sube, Arteón. Joder, joder, joder. ¿Pero qué bicho es ese, tío? ¿Pero qué mierda es esa? Me cago en la puta. Joder, otra vez. Sube para arriba. Sube, Arteón. Venga, hombre. Buah. Venga. ¿Pero por qué he muerto, tío? Joder, macho. ¿Pero qué, qué, qué... ¿Qué polla era el bicho ese, tío? Buah, vaya mierda, tío. A ver, que oigo pasos. Por ahí he visto algo, ¿eh? Que no me mola nada. Joder, con la polla el pant... ¡Hostia, míralo! Con la polla el pantano, tío. Vete ya con tu puta madre. ¿Te quieres ya por ahí, hombre? Joder, joder, joder. Vete ya, hombre. Me tiene harto. Vale. ¿Qué puedo coger? Vale, balas. Munición. Y a ver aquí. Vale, bien. Más munición. Joder, oigo los pasos del bicho ese. Vale. Vale, de eso nada. Ya tengo. Joder, tío. Joder, tío. Ya decía yo que no me gustaba el pantano. No me daba buena espina. Me cago en su puta madre. Vale, tenemos que ir para allá. Todo recto. Hostia, míralo, míralo, míralo. Ala, métete en el agua, en la dejan paz. Vale, pero ¿por dónde paso? A ver. ¿Por aquí? Sí. Vale, creo que las banderitas estas nos indican el camino. Hostia, gambas. Gambas, gambitas. A ver. ¿Qué hay aquí? Vale. Cuatro balas. Vale, y ahora para allá. Joder, se oye un... Un demonio, tío. No, si aquí está toda la fauna. Toda la fauna de Moscú está aquí. El demonio, las gambas, el bicho ese raro. Me cago en su muela. Uy, qué poco me gusta esta zona ya, tal, tío. El mochila, tío. Vete ya a tomar por culo, hombre. Déjame vivir. A ver, por aquí. Corre. Vale. A ver. Joder, tío. Y viene. La virgen, tío, más cancino, tío. Bueno, tío. Qué bicho. Me cago en... Joder, vete, vete de aquí. Me cago en la puta, tío. No, 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 no. Mierda, mierda. Sube. Sube, Arteón. Madre mía. Joder. ¿Dónde está? Joder, ya me tengo que estanciar el puto filtro. ¿Esto es un avión o no? A ver. Joder. Y no me lo quito de encima, tío. No me lo quito de encima. No me lo quito de encima. Métete, métete. A ver si aquí no entra. ¿Eh? ¿Gasolina es eso? Puede ser. No entra, ¿no? Aquí no se puede abrir nada. Vale, minas. Y a ver si aquí hay algo antes. Vale, bien, guay. Venga. Pues vamos a coger gasolina, ¿no? Gua, ¿no hay o qué? Gua, tío. Esta más baja. Eh, hostia, hostia. Joder. Pero sé que hay otro más grande. La virgen, bendito sea. Madre mía. No puedo. Ah, estoy lleno. Bueno, pues nada. Vamos a tener que salir. Con el... Bicharraco ese. Bua, tío, esto está más vacío. Busca combustible para el cabrestante. Vale. Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos... Joder, a salir. Me gusta nada este capítulo, tío. Para allá, un poquito para la izquierda. Mira ahí el agua chapoteando. El bicho ese, ¿no? Vale. Míralo, sí, saltando por ahí. Hijo de puta. Te ahogue. A ver. Tírale, tírale, tírale. Venga, hambre. Sube. Suberte. Joder. No se ve nada, tío. No, que me caigo al agua otra vez. A ver. Orientémonos, por favor. Vente aquí otra vez. Que no venga el bicho. Vale. Tenemos que ir para allá. Vamos a darle candela. Que nos ilumine el camino, por favor. Que me quiero ir de aquí pronto. Y encima está anocheciendo. Me cago en la puta. Un pantano y de noche, ¿eh? Sí, señor. Si es que soy un crack. Se me está haciendo de noche y no consigo salir de aquí. ¿Veis? Esto. Vale. Un cadáver. Vale. ¿Esto qué es? Joder. Oigo el demonio cerquita, ¿eh? Fua, bueno, bueno. Venga, tío. ¿Pero qué quieres, muchachos? ¿Qué quieres? Das por culo nomás. Venga, que no hay uno, que hay dos, chaval, que hay dos, que hay dos, que hay dos. ¡Hostia! Un demonio me ha cogido. ¡Suelta mamón! ¡Uf! 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 Me he perdido, me he desorientado, me he desorientado, me he desorientado, sigo aquí. ¡Uf! 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 Otra vez, cambio de... De filtro. Vale, tóndita. ¡Uf! ¡Coño, que vienen, que están aquí! No me puedo... Cámbiate de eso, anda. Joder. Oigo el demonio merodeando por ahí. ¡Uf! ¡Mierda! Tío, esto es una puta locura, es un puño de fase. En serio. Puto pantano de los cojones. No puedo coger nada. Vale. Guay. Eh... A ver, en el avión no... No había gasolina. Pues... Tiene que estar en la gasolinera, que he estado al principio, macho. Joder, tío. Se me está haciendo muy de noche. ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde? ¿Dónde está la puta gasolina? Vale, para allá, me dicen. Vamos a rodear esto. Joder. No se ve nada. ¡Mierda! La polla, los matorrales, tío. ¡Qué harto estoy del pantano! ¡Qué harto, tío! Mira la luna ya. ¡Joder! A ver, que ya me he desorientado otra vez. ¿Esto qué es? Ah, vale. Aquí tengo que traer la gasolina. ¡Buah! ¿Esto? ¿Nada? Bueno, en la gamba. ¡Ay, el demonio, no! O sea, aquí... Aquí hay de todo. Joder, que no me coja el demonio que está por ahí, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Qué cag... ¡Qué artico estoy de... De pantano! Vale, para allá. Venga, vamos, vamos, Artión. Por aquí. Venga. ¿Y ahora dónde? Por aquí puedo pasar, ¿o no? Joder. ¡Está con la virgen ya, tío! Está la polla, ¿eh? Está la polla esto ya. Joder, hostia, con miedo. ¿Otra? ¡Esta, hombre! ¡Suéltame, hijo de puta! Ya sé. ¡Uf! ¡Ajue la puta! Pero si estaba bajo techo, tío. Míralo, hijo de puta. Tío, ¿dónde está la puta gasolinera de los cojones? ¿Dónde coño está? Vamos a coger esto. Vale, 42 balas. ¡Ey, ey, 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 ey! Esto es una trampa que la piso, chaval. Vale. Vale, para el otro lado. El lado contrario. Por aquí va a ser que no. Joder, ya tengo que cambiar el filtro de... Pues no sé si... Si me quedan muchos, ¿eh? No sé cuántos me pueden quedar, pero... Joder, y la puta gamba. Dos. Hay dos. ¿No puedo subir? Mierda. Míralas, ¿ves? Las dos y allí otra, tres. Me cago en vuestra puta madre. ¡Hala! Vale, tío. Si ya de por sí veía poco en el puto pantano... Si ya distinguía poco, a la hora de noche... Menos. A ver si por aquí puedo pasar... Por este tronco. Vale. Mira, aquí hay otro tronco. A ver. No, creía que me perseguía alguien. Vale, me dice que es por aquí. Y... Ay, a ver si... Lo encuentro. Ay, aquí... Si por aquí he pasado 50.000 veces, tío. Está ahí el demonio. Vale, me dice que por aquí... A ver si este tronco... Sí, me dice que es por ahí. Vale, venga, va. Si es que... Había ahí pintado en la pared el símbolo de la gasolina, tío. Que no me he dado cuenta. Seguramente lo he visto 50.000 veces, macho. ¿Qué pasa? Que tampoco va a haber. Venga, hombre. Vale. Ese sí, ¿no? A ver, tengo un nuevo... Nuevo de este, nueva... Nueva nota de esta. Vale. Y se llega hasta... Hasta ese sitio. Alimenta el motor. Bueno... Un minuto. Vale. A ver si encuentro... Me dice que es por allí. Claro, tengo que ir al... Al cacharro ese que pulse el botón y no... No, por aquí no. Y no funcionaba. Joder, joder, joder. Tú, sube. A ver, ¿y ahora? Vale, para allá. Venga, corre, Artión, que tú puedes. Vale, vale, vale. Estamos aquí. Bien, 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 bien. Vale, dale. Tengo malas noticias, chicos, y es que no tengo más... Más filtros. He intentado... Pulsar el... Joder, no se lee nada. No tengo más filtros, no me queda más. ¿Y ahora qué? Ahora qué. Me cago en la puta. Ahora qué. Joder, joder, joder. Joder, tío. Tengo en la hostia. Estoy desesperado, eh. Es que no veo nada, tío. Vale, vale, tío. Joder, 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 joder. Dos. Dos bichos. A ver, ponte... ¡Oh! Me había ido como un caminito, creo yo. Joder. Venga, tío. No me jodas, no me jodas. ¿Cómo coño pasó esto yo sin más filtros, tío? ¿En serio? Joder. A ver, ¿no ves el caminito ese? Venga, hombre. ¿Eso no es un camino? Joder. Está buena, bonita. Aquí no sale el cobrío, niña. ¡Mía! ¡Me cago en la hostia! ¡Hala! Tomas por culo. Joder, macho. A ver, 10 segundos y no me queda un mal filtro, ¿eh? O sea... Esto no sé cómo me lo voy a pasar. Venga, pon eso ahí. Vale, buen. ¿Pero aquí qué pasa? ¿Aquí no te va a venir algo o qué? Es que no sale nada, entonces... Me cago en la puta. ¿Y esto no se abre? ¿Cómo sí? ¡Oh, un filtro, un filtro, un filtro! Sí señor, cámbiatelo. Joder, joder, joder. Que ya están aquí estos. Vale, bien. Tengo cuatro minutos de filtro. Y los bichos estos aquí pesados... Que no me dejan ni para atrás. ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé. Joder, no paran de atacarme, tío. Guau, 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 guau. Joder, joder. Ponte... Ponte un de este. ¡No! ¡Dios! Me forma de acabar con ellos. ¡Joder, sube! ¡No me deja moverme! ¿Qué hago en tu puta madre, Artión? Joder, nada. Tengo que ir al agua. No me deja. Joder, macho. Imposible. ¿Y esto qué? ¿Se ha parado o qué? ¡Hombre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Mira, tío! ¡Tiene que tener que ir a dos! ¡A dos, tengo que ir a dos! ¡Me cago! ¡Ya, hostia! ¡Irgin! ¡Qué... ¡Qué altura de... ¡De pambucano! ¡Mórete ya, hombre! Vale, por ahí se ve una luz. ¿Qué es, tío? ¡La balsa! ¡No llego! ¡No llego, no llego! ¡Sube, Artión! ¡Sube! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Que no se ve nada! Bueno, ya está aquí este. A ver si esto está... ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Que he querido tanto a unos maderos! ¡A unas tablas de madera! ¡Por fin! ¡Por fin me voy! ¡A tomar por culo! ¡Joder! ¡Qué trabajito, tío! ¡Me ha costado! ¡Me cago en la puta! Vale, a ver ahora, ¿qué pasa? Hice bastante ruido atravesando el pantano. Un poquito. Si nuestra gente está de verdad en la iglesia, los veré pronto. Bueno, pues a ver si es verdad que lo vemos ahí en la iglesia. ¡Ay, señor! ¡Qué trabajo me ha costado! ¡Qué trabajito! ¡Venga, carga! Bueno. Pues... ¡Hombre, ya! Vale, seguimos aquí en mi superyate. Reúnete con los comandos en la iglesia. Vale. No se ve una puta mierda. Venga, va. Vale, esto se para ya. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Dos más. Y no hay más. ¡Ya está! Bueno. Esto tiene que ser algo parecido también al pantano o yo que sé. Joder, macho. Y encima de noche. Hay un que cague. Madre mía. A ver por aquí qué hay. Ey, una lavadora. Me voy a dar una ducha relajante y luego voy a tender la ropa. ¡Eh! ¡Eh! Sí. Oigo pasos. Vale, tengo que ir por el otro lado. Vale, vale. Sí, sí. Voy, voy, voy. ¡Ey, Ana! ¡Ey, Ana! ¡Que sí, cojones! A ver, corta esto. Voy, voy, voy. Sí, 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 sí. No te preocupes. Don't worry. Vale, balas. Y, hostia. Sí, señor. Gafas de visión nocturna. Madre mía. Ahora sí. Visión nocturna N. A ver, le dé. Oh. Ahora sí mola. Ahora sí veo bien en la oscuridad. Vale, guay, guay. ¿Qué pasó? Ay, se oyen criaturas. Bueno, gente, pues creo que... No sé. Brilla eso que no sé por dónde es. Que lo he dicho. Que lo vamos a dejar aquí. Vamos a quitarnos esto. A ver para dónde tenemos que ir. Vale, para allá. Y así que nada. Espero que os haya gustado. Like si os gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos. Sed felices. Hasta luego. Adiós.